Y ya estamos en semifinales, gente peruana, a celebrar, a celebrar, a vibrar, porque hay que seguir con mente positiva y pensando que vamos a llegar mucho más lejos, Mariano Naranjo. Ya estamos entre los cuatro mejores y finalmente Perú pudo romper con ese maldito maleficio que teníamos desde 1997 en la Copa que se realizó en Bolivia, Mariano Naranjo. Y ahora ya estamos entre los cuatro mejores, vamos a jugar contra Uruguay nuevamente, vamos a ver las caras, pero Chichi, antes de seguir con el programa, veamos cómo vivió la gente peruana el triunfo, cómo gozó con ese brillante triunfo ante Colombia. Cómo gozamos. 1-0 nada más, 1-0 nada más. Los hinchas nuevamente se juntaron para alentar a la selección peruana que enfrentaba Colombia en los cuartos de final de la Copa América. La gente miraba el partido desde una mesa o parada en las afueras. La cosa era no perderse el encuentro. En los primeros minutos, el más incisivo fue Juan Vargas, pero sus remates no encontraron destino de gol. El primer tiempo se fue empatado y en eso nos encontramos con unos colombianos que estaban confiados del triunfo cafetero. ¿Qué pasa si en el segundo tiempo hay un gol colombiano? ¿Ustedes lo van a cantar, lo van a gritar? ¡No! ¡Eso esperamos! Por lo menos el partido está muy cerrado, pero yo sé que va a ganar. Va a ganar y vamos a clasificar y esperar el siguiente rival. Esperemos a ver qué se define en el segundo tiempo. Ojalá que podamos desempatar esto. En tanto, los peruanos por lo menos esperaban gritar un gol. No, de todas maneras vamos a meter un gol porque estamos intentándolo. O sea, ya tienen varios intentos. ¿A qué jugador estás viendo que sea de Perú que le está rompiendo ahorita que le está sudando? ¡El loco! En la segunda mitad, Colombia salió con todo y en un ataque, Alberto Rodríguez trabó a Deiro Moreno en el área. Era penal y los hinchas no lo podían creer. Pero increíblemente, el tigre colombiano, Radamel Falcao, falló su disparo. Casi al final, Guarín pudo anotar, pero mandó su disparo al travesaño y dictaminó que el partido se vaya al tiempo suplementario. El tiempo extra transcurría y cada vez el nerviosismo se sentía más. Hasta que al minuto 102, el golazo de Lobatón hizo delirar a los peruanos. La gente festejaba, pero aún faltaba el toque final. El golazo de Loco Vargas. Perú cerraba la llave y volvía a una semifinal continental luego de 14 años. Con el triunfo, la gente hizo de las calles una fiesta. Volvemos a soñar. Bueno, Margaría, tú eres, a tú eres. Bueno, Margaría, Perú campeón. Vamos, 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 vamos. Yo creo que Perú jugó y se acordó de ser Perú. Se acordó de toda esta gente que empuja. Perú va a llegar hasta donde Perú crea que puede llegar. Y si Perú cree y se convicciona de que puede ser campeón, ¿por qué no vamos a ser campeón?